ayudas biológicas dos millones y medio de pesetas él ha contestado en el tweet que lo pongo porque estará por aquí tendrías que aclararnos que englobaba la partida ayudas biológicas, Manolo la gente daba nombres a los diferentes capítulos en esos años solo se podía pensar en vitaminas y recuperadores lo he puesto con libertad y los que quieren ir más allá son enfermos mentales claro, los enfermos mentales somos nosotros pero los que hicisteis todas las barbaridades, fuisteis vosotros